las autoridades ambientales tomaron la decisión de levantar el pico y placa ambiental que aplicaba para volquetas y camiones en el Valle de Aburrá. Para hablar de este tema, saludamos a Felipe Osorio, que nos tiene toda la información. Felipe, adelante. Compañeros, muy buenas tardes. Los saludos del Centro de Medellín para contarles que las autoridades ambientales anunciaron la eliminación del pico y placa ambiental para camiones y volquetas a partir de mañana, 18 de marzo. Esto luego desde que el área metropolitana del Valle de Aburrá anunciara el fin del estado de prevención ambiental. Autoridades ambientales del Valle de Aburrá anunciaron que después de revisar las estaciones de monitoreo del aire, tomaron la decisión de levantar la medida de pico y placa ambiental para transporte de carga que aplicaba desde el pasado primero de marzo, lo que quiere decir que el servicio público y privado de transporte de carga, incluyendo volquetas, ahora están sin restricción de horarios y dígitos. Seguimos invitando a todos los ciudadanos a que hagamos parte con nuestras pequeñas acciones frente al cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales. Continuamos monitoreando todos los días el comportamiento de la calidad del aire en el Valle de Aburra. Sin embargo, las autoridades no descartan que nuevamente llegue un nivel de prevención, alerta o emergencia ante episodios de contaminación atmosférica en el primer semestre del 2024. Sí es verdad que nosotros como ciudadanos deberíamos tener un poco más de cuidado con nuestras acciones. Dice que muchos de los servicios forestales que se han hecho han sido por manipulación. O sea, pues, doloroso o no, pero es desafortunado. Entonces, yo creo que sí debería un poco más de cultura. Yo lo voy a decir con una comparación. Así como hay cultura metro, debería haber una cultura ambiental. Y es que durante la última semana todas las estaciones de monitoreo del CIATA estuvieron en amarillo, lo que quiere decir que la calidad del aire estuvo moderada. Compañeros, continúen ustedes con más en Teleantioquia Noticias.